Bueno, he estado siempre atento a las actividades del Presidente de la República, que me alegra mucho saber que ha disminuido la intensidad. Estaba moviéndose a razón de 10, 12, 15 actividades todos los días, y ha ido disminuyendo, disminuyendo, ya está quedándose en dos y tres actividades diarias. Y los fines de semana aumenta un poquito el ritmo, pero casi siempre en el interior. Ayer estuvo en la provincia impactada por el huracán Fiona, con énfasis en San Pedro de Macorí, Atomayor y El Seibo. Y se detuvo ahí en Juan Dorio, donde se está filmando una interesante película. Y para los fines han creado unos escenarios interesantísimos. Después que usted va por la autovía y se devía hacia Juan Dorio, casi inmediatamente usted se encuentra como una especie de parador. No es un parador, es un escenario de la filmación de esa película. Después que pasa el pueblo de Guayacanes, también hay otro escenario lindísimo, que es como una enramada con el techo de vidrio y de cana. Y ahí se está filmando la película. Ahí estuvo el presidente Luis Abinader en compañía de los artistas internacionales que están haciendo ese interesante... Estaba de manera particular, don Freddy, Conor McGregor. Sí, ese, Conor McGregor, ahí va, que es uno de los... Principales estrellas de la UFC, de Arte Marciales Mixtas. Sí, ese es el boxeo mixto. Arte Marciales Mixtas. Arte Marciales Mixtas. Entonces el presidente compartió ahí con esa gente y la gente que creía que eso eran paradores nuevos que estaban haciendo, no, 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 son escenarios de esas películas que están haciendo, pero es una especie de pueblecito chiquito, pero bonito. Y usted quiere pararse, pero entonces no lo dejan entrar porque la gente no sabe que no son paradores. Exactamente, no, y que había ahí muchas estrellas. Sí, que están ahí. Que están firmando y que además siempre la seguridad... Y además usted ve el aparataje de los camiones y las cosas que transportan las utilerías. Pero es importante el hecho de que a la República Dominicana están viniendo muchas estrellas. Sí. Del deporte, del cine, que incluso se han hecho ya aquí varias películas o partes de películas, que eso es bastante interesante. Ah, bueno, míralo, Conor McGregor. Bueno, es el presidente en compañía de esos artistas y qué bueno que el presidente saca tiempo dentro de su agenda cargada. Y el que está al lado, en el pantalón, el que está John Negro también es otro... Sí, sí. No recuerdo el nombre, pero también es otra estrella del cine, mejor. El presidente se hizo acompañar, como siempre, del ministro de la Presidencia, Joel Santo, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Turismo, y ahí compartió con los artistas y vio lo que se está haciendo. Pero donde quiero aterrizar concretamente es en lo que hizo el presidente el sábado. El presidente el sábado estuvo por Santo Domingo Norte y ahí lanzó un programa que la gente no le ha puesto mucha atención, pero que es interesante. Es la estrategia para Santo Domingo 2050, un programa que persigue impactar siete municipios del Gran Santo Domingo a los fines de hacer grandes inversiones para crear empleo y su ordenamiento territorial. Serán impactados los siguientes municipios. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrisos, Pedro Ubran, Jaina. Ahí están los siete. No, y Guerra, como su apellido. Entonces, esos siete municipios son impactados con un ordenamiento territorial preciso a los fines de evitar la marginalidad y esos cinturones de miseria que se crean en esos municipios que quedan en las afueras del Gran Santo Domingo. Entonces, es una idea extraordinaria del presidente y ojalá pueda desarrollarla y llevarla a cabo porque de verdad que esos municipios tienen una gran población, pero una gran población empobrecida. Que ha crecido de manera desordenada. Desordenada. Y la verdad que es un caos. Y evidentemente que hace tiempo que se está hablando de, no sé si es una ley de ordenamiento territorial, incluso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha estado insistiendo en eso. Ahora bien, debe haber una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, porque es a nivel nacional que hay un desastre en el país. Pero no solamente eso, sino que esa idea es bien interesante. Pero en los gobiernos de Leonel Fernández, a la cabeza de Mito Clementaz, como Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, se concibió una ley, una estrategia nacional de desarrollo que tiene un carácter de ley orgánica constitucional, en la cual el tema de ordenamiento territorial es parte fundamental de esa estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, no se ha llevado a cabo. La falta de planificación ha sido un gran problema en la República Dominicana. Ahora hemos adolecido de planificación. Incluso cuando se planificó a través de la estrategia nacional de desarrollo, solo se hizo el plan, la propuesta, pero no se ejecutó. Ojalá que ahora este plan de desarrollo territorial, en esas siete demarcaciones, sirva de acicate de estímulo para que la República Dominicana ciertamente nos volvamos a reunir una iniciativa que debe de encabezar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que además ya su ministro, Pavel, ¿cómo que se llama, verdad? Pavel... Iza. Pavel Iza Contreras, ya ha hablado en literadas ocasiones de eso, de la necesidad de tener ese ordenamiento territorial, pero que se haga definitivamente un plan a nivel nacional, que es lo que queremos ser y que ahora de verdad se ejecute esa estrategia nacional de desarrollo. Porque los países que logran el desarrollo es precisamente porque se dan un plan y lo ejecutan. Y independientemente de quién sea el presidente o el partido, lo ejecutan. Pueden cambiar matices, pero hay un plan que hay que ejecutar. Hay metas, objetivos que se cumplen, que se van revisando, que se van modificando acorde a las coyunturas, pero hay una meta y un plan específico que se le da seguimiento. Así es que los países se desarrollan. Eso fue cuando, por ejemplo, Chile está considerado uno de los países más desarrollados de América Latina. Es precisamente porque hubo un momento en el que los líderes políticos se reunieron con los empresarios y todas las representaciones de su país y concibieron un plan de desarrollo. Y no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es del centro, de lo que sea. Todos tienen que ejecutar y han estado ejecutando ese plan de desarrollo y por eso Chile es un paradigma en América Latina. Lo más importante en este tipo de cosas es que se haga el programa de desarrollo, el plan de desarrollo, y se repete. Y se le dé continuidad en el tiempo. El caso del plan de desarrollo de Santiago, esa gente lo ha ido ejecutando paso por paso. Y eso comenzó con la creación del Banco Popular y la Universidad Pontificia. Y siguió con la zona franca, siguió con el aeropuerto, y han ido paso por paso. Y Santiago hoy es una ciudad modelo, tanto en su ordenamiento como en su integridad de desarrollo. Haber ayudado mucho en eso también. Sí, sí. Entonces, de ahí lo importante que es darle continuidad. El presidente Luis Abinader ha tenido muchos aciertos, dándole continuidad a programas importantes de desarrollo, como es el caso del metro de Santo Domingo. O sea, presidente, entiende que eso hay que darle continuidad. Bueno, pues está llevando el metro desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 15, en la entrada de los Alcajizos. Y a los Alcajizos le está haciendo un teleférico como complemento al metro. Le voy a hacer una pregunta, don Freddy. Mire, los profesores de karate, yo soy karate que ese es mi deporte, junto al basquetbol son mis dos deportes favoritos. Por cosas de la vida, los profesores míos se han mudado para los Alcajizos. Un día yo dije, bueno, pues yo voy a practicar para allá. Y arranqué a las 4 de la tarde, y eran las 8 y yo no había llegado. Primera y última vez. No, no, no. Porque eso es un verdadero pandemonio, el tránsito. Entonces, no cabe duda de que la conducción del metro y ese teleférico es totalmente estratégico. Sí, sí, sí. Totalmente estratégico. Y no hay un compromiso que todos los gobiernos que vengan tendrán que continuarlo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, es darle continuidad a las obras que le dan desarrollo a un pueblo. Se nos terminó el tiempo. ¿Están rotos? Sí, hombre. No sé por qué, don Freddy. Calimán no deja seguir. Reitero, se me hace como tan corto el tiempo cuando estoy convirtiendo con usted. Señores, gracias. Gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Darles la gracia y invitarlos a que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!